Señores, ayer salió honguito y hoy mantequilla salió detrás de su libertad, la cual fue negada. ¡Wow! ¡Qué feo! Parecía tutúa ninja. ¡Oh, Dios mío! Se guayó la mantequilla. Bueno, en esta vuelta, al parecer, el señor quiso una variación de la medida de coerción en su caso, pero el juez del primer juzgado de la instrucción de Monteplata rechazó el pedido de libertad de Wilguín García Peguero Mantequilla, quien asegura en la cárcel de Najayo que enseguida, quiero corregir, en la cárcel de Najayo cumpliendo la medida de coerción que le fue impuesta por ser acusado de estafa a través de un esquema piramidal y de amenaza de muerte. Así que, pues, no corrió con la misma suerte el señor Wilkin, alias Mantequilla, que, pues, se hizo famoso, recordemos, en aquellos días en el que se estaba popularizando una especie como de dinero, ¿verdad?, de una fórmula para multiplicar el dinero, Monteplata, pues, esa zona del país comenzó a tomar mucho auge gracias a él, se volvió viral, se volvió famoso, pero ya al final, pues, las autoridades tuvieron que meter mano porque al final fue demasiado grande y comenzó a desmoronarse por sí mismo todo el esquema del señor Mantequilla. Bueno, ¿qué te opina, mi amor?, ¿eh? Yo quiero, yo quiero que ella me ponga, son tu Mantequilla, mami, dale tu Mantequilla. Entonces, Mantequilla piensa que es una paloma que ella amarró. El mínimo. No, usted va a cumplir ahí tranquilo, por estafador, usted, Mantequillita, ¿eh?, increíble. Solo en este país pasan cosas, estos magos llegan, ¿eh? Y en el juidero pidió la vida de una gente también, uno de los de, en un accidente, ¿verdad? Un accidente de tránsito, sí. Corriendo a la policía, ¿no?, a la gente. Sí. Dios mío, ¿eh? Bueno, él... Digo, una ruta es preta, me voy a poner ahí ahora. Prepárense, que venga para acá, a ver, hay prestado, a ver, le vamos a pagar ahí. Bueno, él está en su derecho de solicitar su variación, ¿verdad?, de medida de coerción. Parece que quería, obviamente no iba a conseguir la libertad pura y simple, sino una presentación periódica, impedimentos de salida. No, no, seguía el caso de afuera, una fianza. Exactamente. Quería pagarle con todo el dinero del pueblo. Ahora no tiene la culpa porque no obligaba a nadie tampoco. Ese es un punto clave que tú dijiste. Él no obligaba a nadie, la gente de idiota, la gente de mago, de ambiciosa. Yo no sé, y eso, no solamente dominicano, pero dominicano a veces no analiza, si el dinero, hablábamos aquí, ¿sabes?, se considera tan fácil, nadie trabajara, yo no estuve estudiando. Si se consiguiera ser fácil, como que, mira, esto va a dar tanto para que tú me lo multipliques, todo hubiéramos, ni necesidad de atracar hubiera tampoco, de nadie. Pero que la gente se jengatusar por la cosa fácil. A veces, como tú dices, la necesidad de la gente que creen que con eso pueden lograr o lo pueden ayudar, pero la cosa así tan rápida, tan sencilla, sin trabas, y que ni daba factura de esas cosas también. Cosas de que así, a los Fox Music, como dice mi mamá, que nada es facturado, que hay un tipo de contrato, lo que sea, que eso de usted, la buena de Dios, si usted corre con suerte, se lo van a dar, si no le darán nada. Solo cuento y cuento y cuento y cuento. Pero, como dice Villarreal, está en todo su derecho de querer apelar, de que pueda salir. Pero, con todas las cosas que se fueron descubriendo y que todavía, como mencionaban ahí, se la cancelaron, el juez de Monteplata, pues, vamos a operar después, en la segunda ronda, si tal vez le bajan la pena o en qué caso podría ser. Pero, por ahora, Mantequilla va a seguir dando cajeta en la cárcel. Miren, aquí tengo la información publicada por el Diario El Nacional de que el juzgado de la instrucción de Monteplata va a conocer el día 5 de julio la audiencia preliminar contra Mantequilla. Esa audiencia sería ya un paso para lo que sería el juicio de fondo. Y quedó sin efecto la revisión obligatoria de la medida de coerción que estaba programada para hoy. En otras palabras, ya lo que se estipula es el juicio de fondo, o sea, sí, el juicio de las pruebas, el juicio de las pruebas, que es esa audiencia previa a lo que es ya el juicio de fondo, donde los abogados van a hacer sus alegatos sobre si es culpable, si es inocente, por qué debería descargarse, todas esas situaciones que se dan en los tribunales. Por tanto, Mantequilla continuará guardando prisión en la cárcel de Najayo Hombres. Bueno, y nosotros podemos decir, bueno, es que Mantequilla no es el malo porque la gente quiso depositar su dinero, ¿verdad? Pero hay una cuestión y es que Monteplata es una de las provincias con muchas necesidades. Entonces hay mucha gente que hay que decirlo, porque es que después uno lo dice y después uno es malo, pero hay que decirlo, hay mucha gente que lastimosamente, desgraciadamente, no han sido educados, no han recibido esa orientación sobre cómo hacer el dinero, ¿verdad?, sobre educación financiera. Entonces vienen este tipo de personas que vienen con su labia, con su discurso bonito, que son genios, y vienen y engatusan a la gente. Entonces eso, por eso es que se le llama estafa, que es vender algo que al final no vas a cumplir. Es lo mismo que pasó con aquella situación con Terex Free y con un montón de esquemas aquí que han tratado de venderse aquí, que van a ayudar a la gente a mejorar su vida, a ser prósperos, y esto que lo otro, y al final lo que lo dejan es en una situación peor en la que estaban. Sí, sí, ponla, ponla, en la que está calvo, en la que se ve calvo, hay que se parece. Sí, el padre se ha hecho un poquito, ¿verdad? Sí. Mamá hay que buscarle burro. Sí. No, no era hermano que tenía, ¿verdad? La imagen más reciente de mantequilla, ¿verdad? Que está pelado, mira. Mira, mira. ¡Achue igualito! ¡Achue! ¡Achue! Mira ahí, de que se parece a Chue, míralo ahí. Igual. Igual es. A ese. Ahí está, Chue. Ponme tu mantequilla, mami. Ponme tu mantequilla. Almos. Bueno. Señores, suerte para mantequilla, que Dios lo acompañe. Eso es lo único que podemos desearle a mantequilla. Mantequilla. Bueno. ¿Con qué seguimos, su Daniel? No, así mismo, deseándole suerte al señor mantequilla. Ah. Ok. Bueno, entonces, a ver, seguimos. Bueno. Bueno.